Este sábado 22, vamos en una caminata a más de 4.000 metros, cruzando la cordillera blanca hacia un pueblo admirable. Paisajes sorprendentes, pueblos con tradición, santuarios imponentes y un legado extraordinario para la humanidad del padre Hugo Dichensi. Los artesanos y sus obras. Chancas, que lindura. Este sábado 22 de diciembre, Reportaje al Perú, por Sur Perú, Buenazo.